La próxima semana se estará llevando a cabo el barrido del nuevo SINBEN 4 y queremos que para esos días el encuestador va a llegar a tu casa y se requiere de que una persona responsable podía ser el jefe del hogar o una persona mayor de 14 años, se necesita que esa persona tenga en la mano los documentos de identidad de todas las personas que hacen parte del hogar o que vivan en esa casa. La cédula de ciudadanía original o en su defecto la copia sencilla de lo original niños entre 7 y jóvenes de 18 años. Debe tener a la mano la tarjeta de identidad o en su defecto dejar la copia del original. Además de ello se necesita la copia o el original de los niños menores de 7 años. También deben tener a la mano los recibos de los servicios públicos, luz, agua, gas y todo lo que tengan en la casa. Si en tu casa hay personas venezolanas, para que esas personas pueden ingresar al SINBEN deben tener la cédula de extranjería o en su defecto pueden ingresar al SINBEN con el pasaporte o con un permiso especial que les pide la Cancillería. Para que este proceso sea un éxito se requiere de que esos documentos de identidad estén a la mano el día que te van a visitar en tu casa. Vamos a publicar los días que el encuestador estará en la zona urbana y en los barrios para que usted esté pendiente para que el encuestador pueda hacerte la encuesta. Si una persona no tiene el documento de identidad, en el momento que el encuestador llegue, esa persona puede quedar por fuera de la base de datos del SINBEN. ¿Cómo puede entrar una vez que se haga todo el barrido a nivel de todo el municipio?